Presidente Martín Vizcarra, por favor apóyanos, no tenemos con qué alimentarnos. Presidente Martín Vizcarra de la República, queremos regresar a nuestra patria con nuestros familiares. Presidente Martín Vizcarra, apóyanos para regresar con nuestros familiares. Estimado señor Presidente Martín Vizcarra, queremos regresar a nuestra patria para estar con nuestros familiares. Señor Martín Vizcarra, te pedimos por favor de la promesa que nos dijo que tenemos que volver a nuestra patria con nuestros familiares. Gracias. Señor Presidente Martín Vizcarra, queremos que nos cumpla la promesa que nos dijo. Presidente Martín Vizcarra, por favor mándenos un avión para volver con nuestra patria y nuestros familiares. Presidente Martín Vizcarra de la República de Perú, por favor mándenos un avión para estar con nuestros familiares. Gracias. Presidente Martín Vizcarra, mándense un avión para regresar a nuestra patria y felicitar a nuestros familiares. ¡Apóyenos! ¡Por favor, apóyenos! ¡Gracias!